Que me lleve lo oscuro y que rompa en pedazos sobre mí la eternidad Que me arrastre la marea, tengo los brazos abiertos, hoy me entrego a naufragón No hace falta más, estos dedos te tocan, esta boca te besó No hace falta más, lo perfecto no se añora, esta boca te besó Sin mirar a ambos lados, cruzo sin miedo la calle que ayer me llevó a ti Y si hubiese que arrojarse el vacío me sonríe, yo lo vuelvo a saludar No hace falta más, estos dedos te tocan, esta boca te besó No hace falta más, lo perfecto no se añora, esta boca te besó No hace falta más, lo perfecto no se añora, esta boca te besó No hace falta más, lo perfecto no se añora, esta boca te besó ¡Gracias! ¡Gracias! Esta boca te besó No hace falta amar Lo perfecto no se añora Esta boca te besó Esta boca te besó Esta boca te besó Esta boca te besó Muchas gracias por venir, gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.